Chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke Estamos aquí, en Pueblo Barullo, después de conseguir la segunda medalla en el episodio anterior Esa medalla contra Daber con ese Tofurán, creo que se llamaba Que, bueno, es que no hizo nada contra William Es que William, de verdad, William le pareía el pecho de ese tipo cero Y resiste todo Tenemos así el equipo Y ahora mismo, chicos, el objetivo Es la tercera medalla, creo Bueno, es ir avanzando, ¿no? Y supongo que llegar a la tercera medalla Nivel 28 Pegamos un salto de nivel brutal Porque la primera medalla era el 12 La segunda el 16 La tercera es el 28 Veremos, veremos, ¿vale? Birby Cervinho evoluciona al 17 Álvaro al 20 Y Jiménez al 19 Son los próximos objetivos y estarán evolucionados, vamos, de sobra Para el siguiente gimnasio, siempre que no muera Siempre que no muera, claro Detalle importante Y ahora mismo que yo sepa, solo tengo que ir al este No hay... No hay otro sitio al que ir Tenemos aquí la Ruta 4, Pampa Oveja Vale, nueva Ruta Chicos Nueva Ruta Eh... Espérate, ¿quién llevo? Vale, Jiménez Bueno, Jiménez tiene bostezo, vale, sí, sí, sí Vamos con Jiménez de primeras Y vamos a por el primer Poké Banda Ruta 4 Eh... Pampa Oveja Primer Poké Banda Ruta, chicos Que es... Pajar Otro volador, chicos Otro volador, de verdad Otro volador, de verdad Intimidación Sí, sí, intimídalo Otro volador Me está dando bastante pereza este Pokémon, eh Ataque rápido Me está dando mucha pereza Es rojo, es fuego seguro Es rojo Eh... Me está dando mucha pereza otro volador, tío Ya tenemos dos voladores, de verdad, chicos Chicos, otro volador No me ha gruñido No me ha gruñido Metele una arañazo, anda Vamos a bajarle la vida y voy a intentar capturarlo Pero... Pero es que ya tengo dos voladores No quiero más voladores, por favor Y además es tipo fuego Como el inicial Me está sobrando, eh Yo estoy seguro de que aquí podría salirnos Uy Podría salirnos otra cosa Bastante mejor Bastante mejor Eh... Por ejemplo La oveja esta Es que no sé cómo se llama la oveja La oveja esta que vimos de tipo lucha Se llama la ruta 4 Pampa Oveja Seguro que la oveja sale aquí Pero no nos ha salido a nosotros Nos ha salido Pajar Un pájaro De fuego Que parece... Parece Ho-Oh en miniatura Pokémon ave ceniza Fuego volador Vamos a ver si el rojo es fuego Esto funciona así Los pájaros son inteligentes Y se les suele ver de mascotas Pueden aprender a hablar Aunque no al nivel de un chato Pues... A ver, sí, claro Te vas a llevar un nombre Si quito los mayúsculas Te vas a llamar Nicolás Nicolás para este pájar Que se va a la caja 1 Bueno Qué te digo, no Qué te digo Pajar, qué te digo Qué te digo Bueno, vamos a cambiar de Pokémon Cámbeme, cámbeme Cámbeme, vamos a poner a José Ángel De primeras Porque tenemos aquí a Montañero Y este va a tener algo de tipo roca, ¿verdad? Hola El ejército de la cueva comenta Los Pokémon están agarrando en grupos Es peligroso ir solo Vale, pues no va a combatir Esta chica sí va a combatir Vale, hola ¿Qué tal? Pssst, me gusta esconderme en la hierba alta Pues no estás en la hierba alta Estás en un camino Entre los bosques Entre los árboles Colores, verdad ¿Qué tienes? Anda Quiero un bug Pues no es tipo roco Pero la demolición me sirve Es tipo normal Albar eléctrico Vale, pues demolición No creo que caiga de una No tiene pinta, ¿no? José Ángel es que Esto de que los iniciales Solo tengan una evolución Hace que Hasta que evolucione Este tramo ahora De nivel 16 Hasta que evolucione Evolucione al 29 Este tramo del 16 Hasta el 29 Que evoluciona Es un tramo difícil Porque este Pokémon Se queda corto Pero ¿Qué pasa? Que después Ese tramo del 29 Al 30 y pico Que es cuando suele tener La segunda evolución Los iniciales Pues ya está evolucionado Realmente Es otra forma Es otra forma De tener los iniciales Pero Quizá a mí me convendría más Una evolución ahora Nivel 16 17 18 Y ya la otra Pues que la tenga el 34 Que del 29 Al 34 Tampoco hay tanta diferencia Pero si hay muchísima diferencia Hasta el 16 Hasta el 29 Son 13 niveles Es que Es que es duro Es duro Vaya Cidra Bueno Vaya Cidra La Vaya Cidra Puede ser clave Pero la Vaya Cidra Me renta A estas alturas De juego Vaya Kaki Que es para la Confusión Y vaya Tania Para el sueño Me renta Ahora mismo Ponerle una Vaya Cidra A un Pokémon Vaya Cidra Si no me equivoco Es un 30% De la salud Es que a estas alturas Un 30% Te cura lo mismo Una Vaya Aranja O una Poción Cualquiera Una Vaya Aranja Prácticamente Una Vaya Aranja Te va a cubrir Lo de la Vaya Cidra A estas alturas Creo que no merece la pena Así que las voy a guardar Y las otras La Kaki Y la Tania Pues las guardo Pepita Vale La Pepita está bien Para venderla Supongo Y tenemos aquí Un Atleta Seguimos con José Ángel Seguimos Seguimos Hola ¿Qué tal? Uf Me cansé de correr Combatamos Me cansé de correr Y estaba bajo la ropa La sombrita Atleta Carlton ¿Qué tienes? Gervolta Es Es Sonic Es un Sonic Amarillo La parte de esta Atrás De la cabeza Es Sonic Amarillo Tiene toda la pinta De ser eléctrico Vamos Son las cosas Toda la pinta De ser eléctrico Ataque rápido ¿Te quemas? ¿Te quemas? ¿Te quemas? ¡Te quemas! ¡Te quemas! Gervolta Te quemas Volt Volt Vale Es eléctrico Es eléctrico Clarísimo Y va a caer Pues vale Pues muy bien Rizo defensa Vale Tengo que hacerse Gervolta ¿Qué más tiene? Tío Es que nunca me fijo En los Pokémon que tiene Porque el juego este Tiene un detalle Que no me gusta Y es que cuando entras Al combate No ves los Pokémon Que tiene el rival Tienes que esperar A tu turno Para atacar Y entonces Sí Lo puedes ver Abajo A la izquierda Y va a sacar Un pajar Que hemos visto Que es Fuego Volador Que es el Pokémon Que acabo de capturar Oscar López Oscar López Que es tipo eléctrico Porque William Es tipo roca Pero no tiene nada De tipo roca A ver Cuanto le da Por aprender algo Vale Tiene dos Pokémon Tiene al de antes A Gervolta Y a este pajar Cae de un Impact Trueno No lo sé Vamos a probar Ataque rápido Ataque rápido ¿Cuánto me quita? No, no me quita nada No me quita nada Pajar Pajar tiene mala pinta Uy, cae de un Impact Trueno Pues chao, chao, chao Pajar Chao, chao, chao Vale Bien Bien Correcto Este combate Ese marinero Y no me sale nada Perfecto Super poción Super poción Super poción Muy bien Y ojo, ojo, ojo No, aquí se ha colado Aquí ya Cancún No puedo capturarlo No es primer Pokémon de ruta Pero Eh, sí puedo matarlo Soy más rápido Soy más rápido Demolición Tiene toda la pinta De ser normal siniestro Uno de los dos Es seguro Porque es súper eficaz Pero tiene toda la pinta De normal siniestro No me ha dado Nada de experiencia También te digo No sé si Es que tampoco sé que prefiero Si es normal siniestro O un fuego volador Porque ya normal Ya normal Tengo cuatro Pokémon Ya normal Tengo cuatro Pokémon Pero por lo menos Mira, habríamos añadido El tipo siniestro Que ese sí que no lo tenemos Vale, chicos Este es un marinero Voy con López Que es tipo eléctrico Hola, señor marinero ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta usted? Pues no, combate Oh, cómo amo navegar De este a oeste Por todo tanto luna Y otra vez El océano es mi verdadero amor ¿Y por qué no te pones En la orilla Y te pones ahí Mirando un árbol? Estás mirando un árbol Estás mirando un árbol A mí no me jodas A mí no me jodas Vale Puentecito Puentecito Y el niño con la gorra El niño con la gorra ¿Con qué le salimos al niño? Podríamos ir con Jiménez Que hay que subir de nivel a Jiménez Para evolucionarlo Y tiene la intimidación Así Pues aseguramos un poquito ¿No? Vale M10, poder oculto Perfecto Este me está mirando En cuanto termine Ahí vamos Los pantalones cortos Son muy cómodos Deberías intentar usarlos un día Yo veo pantalón corto, chicos Yo veo pantalón corto A ver, ¿se ve? ¿Se ve en cámara? Mira Bueno, joder, Nelson Cuéntame Félix Vale, pues pelear Félix Joder Qué puntería ¿Dobla intimidación? Yo intimido ¿Él intimida? No Él no intimida Él no intimida Arañazo, tío Es que Jiménez Tiene que aprender ataques Tío Es que no podemos estar Nivel 15 con arañazo todavía Jiménez Hay que ponerse las pilas Hay que ponerse las pilas Me ha hecho bostezo Voy a cambiar de Pokémon Vamos con William Vamos con William Porque Félix Tiene buen ataque Y... Ojo 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 que tiene buen ataque Y buena defensa Y tiene golpes furia Golpes furia Podría haber sido un problema Para cualquier otro Para William no Le va a hacer 5 Tío, en este juego Los golpes furia Siempre hacen 4 o 5 Crítico 4 y un crítico 4 y un crítico Golpe roca y vete Tira Me ha hecho bostezo Pero lo mato No sé si lo mato No lo mato Joder Vale Voy con Álvaro O puedo ir con Jiménez de vuelta Voy con Jiménez de vuelta Lo intimidamos otra vez Y ya arañazo Y al carrer Arañazo Y a tu casa Volvemos a intimidar Volvemos a bajarle el ataque Y... Yo no me duermo Evitamos dormirnos Bostezo Bueno, espérate, claro Si yo lo ataco ahora Me duermo en este turno ¡Qué pereza de Pokémon! ¡Qué pereza de Pokémon con los bostezos! De verdad Este Pokémon solo vale para dormir Porque después de ataque Tiene una... Una mierda de ataques El arañazo Golpe de Furia ¿Cuándo vas a prender algo en condiciones? Felen, por favor Jiménez Vamos a jugar mucho al juego de los cambios ¿O qué? Te intimido una tercera vez ¿Me vas a atacar O vas a seguir con el bostezo? Me había hecho bostezo otra vez He pensado otra vez que me iba a cambiar Madre mía La inteligencia artificial de este juego es una locura De verdad Mira, he preferido dormirme y ya está, tío He preferido dormirme y ya está, tío Porque ya me está empezando a aburrir esto Portoja Veneno agua No sé si a estas alturas habrá prendido algo de agua Oiga, López No sé si habrá prendido algo de agua No tengo ni idea Pero López es tipo eléctrico Le podemos meter un impact trueno Nivel 14 Incluso Estaba por hacer la carga Pero no, vamos a meter un impact trueno A ver, un impact trueno así libre ¿Cuánto quita? Ah, pues quita bastante Sí, sí, sí Y somos más rápidos Si es que otro bien impact trueno Va, buenísima Vale Vale, pues venga Portoja fuera Y creo que hemos terminado con este combate Que ha acabado con Jiménez dormido Ojo Hostia, duda que me ha surgido Jiménez dormido ¿Intimida? Pues lo vamos a comprobar ahora mismo Hola señor Hola ¿Cuál magnífica vista? Es el lugar perfecto para combatir ¿No crees tú? Sí, sí, creo yo Eh, sí La verdad que el puente El puente mola, eh El puente Está guapo Ekans ¿Intimida Ekans? Seguro Ojo, doble intimidación Ekans intimida Y Jiménez dormido Intimida Vale, mira pues Dato curioso No sabía que los Pokémon dormidos También intimidaban Pues, vale Le aguanto un poquito O qué O vamos con William Que es tipo cero Vamos a ir con William Tipo cero William Ponle Ponle pechito William Ponle pechito A ver ¿Qué me haces? ¿Picotazo veneroso? No, mordisco Mordisco, mordisco, mordisco Tenemos al pulimento, eh Ojo que podemos hacer la jugada del pulimento, eh Vamos a hacer la jugada del pulimento No me agarre todo cero, por favor Por favor Por favor Señores de Pokémon Uranium Me estáis vacilando constantemente Que si con los críticos Que si ahora con el retroceso Que si el Jiménez dormido Y el Felen tirándome 20.000 bostezos seguidos Por favor, dejad de vacilarme Golpecabeza Vale, quitamos más en la mirada de la vida Mordisco Ahora ya no puedo hacerme retroceder Porque es más lento Otro golpecabeza Otro golpecabeza Y Ekans al carrer Bien Eh, Jiménez sube de nivel No aprende nada Bueno, Jiménez Algún día tendrás que aprender algo, hijo Vale, va a sacar a Tancún Vale, lo hemos visto a Tancún antes Salvaje Eh Todo a la pinta de ser normal, siniestro Le vamos a meter una demolición Que vamos Revienta cuatro Tancuns Si me los pones en fila los cuatro Y los revienta de una demolición José Ángel Demolición Somos rápidos Vuela, vuela Es que vuelas Vuelas Chao, 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 chao Pues Perfecto Bien Esta derrota ha arruinado mi caminata Ya Vaya Aquella sí que ha sido una estupenda demostración ¿Querrás acaso añadirme en el PokéPod Para quizá combatir de nuevo en otra ocasión? No Jeje Muy Javier Estevez, eh Solo algunos entenderán Muy Javier Estevez, eso, eh Muy Javier Estevez Vale Vamos a tirar para arriba A ver que más entrenadores hay Pescador Tipo agua López López podría estar bien López podría estar bien López podría estar bien Tipo agua He pescado en todas partes este Tandor Pero he de admitir Este puente Es el mejor lugar de pesca en la región De faltales Vamos a por este combate Contra este pescador ¿Pescador qué? Ozilvi ¿Qué nombres es ese? Por favor Eh No nos inventemos nombres Ozilvi No he escuchado yo ese nombre en mi vida En mi vida Eh, por cierto Eh, Joleroj Es la evolución Sí, esto es la evolución de Fortog Clarísimamente, vaya Eh Vamos con una carga Vamos con una carga Y a ver que me hace A ver que me hace Acumulamos energía Subimos defensa especial Y el impactrueno va a hacer más años El turno siguiente Destructor me quita 7 PS Vale, aguantamos bien Aguantamos bien Impactrueno A ver que le quita ese impactrueno ¡Oh! Golpe crítico Se ha quedado un PS Limito el crítico Para que se quede A un PS Mira, mira Son 3 píxeles Son 3 píxeles Lo que le ha quedado Ataque rápido Son más rápidos Claro Eramos más rápidos Que el ataque rápido Pues A volar folero Oye López Ojo López Poca broma López Poca broma López Sube de nivel a 16 Poca broma López 16 y medio Joder, que experiencia ha dado Estaba el 18 el otro Eh Ojo López Poca broma que Al principio Estaba ahí abandonado Parecía el ratata de mierda No, no Ahora es tipo eléctrico Ahora es tipo eléctrico Y ojo para los tipo agua Porque no tenemos otra cosa ¿Hola? Ups Disculpa por tropezarme así Tengo prisa Necesito ir al centro Pokémon Porque un Pokémon ha atacado Mi equipo en la cueva cometa Si quieres atravesarla Mejor busque a alguien Que te acompañe Porque los Pokémon allí Atacan en pares Buena suerte Ahora si me disculpas Esto es un aviso de Voy a curar Me está diciendo Voy a curar Voy a curar que la liamos Voy a curar Vamos a curar Eh Vale, dice que tenemos que ir en pares Supongo que serán combates dobles Y supongo que aparecerá Teo de alguna parte Y me acompañará esa cueva cometa De la que me están hablando Parece que la cueva cometa Está ocurriendo algo con los Pokémon Los Pokémon salvajes Están perdiendo el control Yo ya sé un poco Que es lo que pasa con esos Pokémon salvajes Pero No voy a hacer spoiler Vamos a ver Porque tampoco lo recuerdo al 100% Vale Hemos curado Y vamos a volver a la ruta Donde estábamos A seguir Camino a esa cueva cometa Parece Cueva cometa Donde atraparemos primer Pokémon de ruta Y espero que no sea otro Pokémon molador ¿Eh? Veríamos que no sea otro Pokémon molador Me tocaría mucho a los huevos Que fue ese otro molador Vale Atravesamos la ruta Subimos el puente Y directos a por ese entrenador Que había visto ahí arriba Que es un medium Vale, vamos a activar un repelente Repelente, por favor Repelente Vale Vamos a meter un repelente Y es un medium ¿Qué podría ser lo mejor? Va a tener algo de tipo psíquico No conozco Pokémon de tipo psíquico William es tipo a cero Puede resistir López López Tiene buena defensa especial ¿Verdad? 29 de defensa especial La misma que La misma que Que William Vamos a ir con López 37 de ataque especial Es que ojo Es que ojo ese 37 de ataque especial Es que mucho ojo Que es el que más ataque especial tiene Bueno Es el que más ataque tiene Es el que más ataque tiene Solo le falta aprender Algo mejor que el impactrono Pero eso es cuestión de tiempo Hola ¿Qué tal? Lo que realmente debes encontrar Es el puente a tus sueños Esta frase típica de post de Instagram Esta frase me la apunto ¿Eh? ¿Para alguna foto? Psíquica Laramie Saka Braille Uh Este Pokémon No está mal, ¿eh? No está mal El diseño Es un pez Por tanto es agua Con el Con el cerebro ahí, ¿no? Como cabeza Vale, es agua Es agua Voy con carga Y me voy a subir además La defensa especial Tenemos buena defensa especial No subimos la defensa especial Este Braille No debería que termo mucho, ¿no? O sí Confusión Vamos a ver ¿Cuánto me quitas? No me confundas Vale, no me confundes Me quito una mierda Impactrono y vuela Ojo Impactrono y vuela Vale Vale, muy bien López Muy bien Maravilloso Uf Da buena experiencia, ¿eh? Y tiene otro Otro Braille Vale Pues Esta vez Impactrono sin carga Le va a quitar menos Pero igual le sirve también para matarlo No No, pero sí de dos Soy más rápido No creo que ese tenga ataque rápido Así que No me confundas No me confunde Eh... ¿Cuánto me ha quitado de este? Este me ha quitado más que el primero, ¿eh? Este me ha quitado más que el primero Bueno, de todas formas ahí cae Golpe crítico Hay veces que no es necesario Golpear al crítico Hay otras en las que sí Esta no lo era Espera, no creo que eso tenga mucho sentido O sí Solo quería decir algo profundo Sí, algo profundo para los bots de... De Instagram ¿Tenemos un objeto aquí abajo? A ver Uh Piedra a trueno Vale, teníamos también una piedra a agua Conseguimos ahora una piedra a trueno Creo que está ahí bien el juego Creo que está ahí bien el juego Necesitaba aclarar un poco la garganta De todas formas, aunque esté ahí bien el juego Creo que... Creo que hay una evolución Hay evolución nuclear de Eevee Entonces, si conseguimos a Eevee Pues intentaré conseguir ese Pokémon Aquí tenemos un Karateka Voy con Álvaro, ¿no? Tipo volador, en principio En principio sí En principio sí Me gusta entrenar siempre por las mañanas Bien Hora de ver si ha servido de algo Eh... Bueno, estamos por la tarde Así que sí, te habrá servido de algo, ¿no? O igual llegas cansado, no lo sé Karateka William saca a Bazao La oveja Estamos no sé qué de la pampa oveja Ruto 4 pampa oveja Y no me ha salido la oveja Pues igual habría sido la oveja Tipo lucha ¿Eh? Empecé otro volador de mierda Vale, es tipo lucha seguro Ataque ala Ataque ala Vamos a ver Ojo ¿Cuánto golpea? ¿Cuánto golpea? Golpea bien Golpea fuerte, eh Pisotón A ver... Uff Hostia La oveja, ¿no? Hostia, la oveja Ataque rápido y debería caer Pero... Ojo, eh Ojo el Bazao, eh Ojo el Bazao La hostia que le he pegado a Álvaro ¿Qué me tienes? Monkey Le aguanto un golpe A ver Tengo 26 PS ¿Le aguanto un golpe al monkey? Sí, ¿no? Mira Álvaro Le aguantas un golpe al monkey No creo que le maten un golpe Pero si le aguantas al monkey Si le aguantas al monkey Si le aguantas al monkey Ataque a la... Ah, pues cae un golpe al monkey Pues a... La mierda al monkey La mierda al monkey Pues ahí está Pues Álvaro sube de nivel Al 16, perfecto Evolución al 20, recuerdo Vale, 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 vale No, no está funcionando Bueno, el susto me lo has dado El susto me lo has dado Tenemos aquí Un casubol Vale, un casubol Es una bol bastante buena A ver A la izquierda A la jungla de Baikal Cuega cometa delante Mmm... ¿Puedo acceder a la jungla esta o qué? Tengo repelente, creo Vale No puedo acceder Pero tenemos aquí un campista Que supongo que puedo combatir contra él Campista ¿Qué puede tener el campista? Y voy a poner a José Ángel Voy a poner a Jiménez Que Jiménez sabemos que tiene aquí Tiene la intimidación Y eso hace mucho Ah, pues Pues no hay que hacer nada Qué fastidio Esas rocas bloquean el camino a la jungla Necesito ir allí Pues... No va a ser hoy No va a ser hoy Y tampoco voy yo hoy A esa jungla Baikal Buena pinta, eh Buena pinta jungla Baikal, eh Es un hombre así potente De momento no vamos a repelente Que hay que coger Objetos aquí MT-08 Corpulencia Corpulencia ¿Quién puede aprender corpulencia? Corpulencia puede ser muy interesante Sube ataque y defensa ¿Quién puede? Cerebiño es el único que puede A Jiménez le habría venido bien Ya que solo tiene el arañazo de mierda Por lo menos que se suba al ataque Cerebiño no tiene sentido Sí, Cerebiño es especial Me encuentro corpulencia Pero no me sirve de poco ¡Ojo! ¡Rueda de bici! ¡Hostia! ¿Dónde tenía que ir? Tenía que ir a Pueblo Kevlar Puede ser Hoy no va a ser ese día, eh Hoy no va a ser ese día Anda, ahí está Teo Vale Pero de la rueda de bici Ya iremos Cuando tenga el vuelo A lo mejor Los Pokémon son particularmente hostiles En esta cueva Atacan a los entrenadores Por tu seguridad No dejaremos que pases ¿Pensas a la medalla Gema? Vaya Debe ser un entrenador fuerte Aún así no debería Dejarte ir sin compañía Ey, ¿por qué no puedo entrar en la cueva? No le temo a ningún Pokémon Hola Espera, ya sé Espectro y yo podemos cruzar la cueva juntos ¿No es así, Espectro? Bueno, ok Supongo Pero tengan cuidado Pero espérate, tío Que quería ver si había algo por ahí fuera ¿O qué? Ok, aquí estamos Te seguiré hasta el final Y nos separaremos allí Procuraré mantener a nuestros Pokémon sanos Debo ser unido a ti ¿Puedo salir de aquí? Espera, ¿por qué te vuelves? ¿Puedo curar a nuestros Pokémon? Me han olvidado de meterme aquí Quería mirar si había algún objeto fuera o algo Eh, ¿tengo repelente activo? No tengo repelente activo, ¿verdad? Uh, le he echado en el... No sé... Sí... Eh... No Sí, pero... Pero no tengo ningún ataque de tipo vanenoso Ni tengo nada Vale, voy con Jiménez de primeras Porque en principio va a salir... ¡Doble Pokémon de ruta, chicos! ¡Doble Pokémon de ruta! La juego comienza Grosar Y Tonemi No sé cómo funciona esto en el Nuzloc No sé cómo funciona esto ¿Puedo elegir? Eh... No sé qué hacer Evitar que me maten estaría bien, ¿eh? A ver, evitar que me maten estaría bien Pero... Pero aparte de eso Hay que debilitar a uno de los dos Voy a hacer una cosa, ¿vale? Como yo estoy con el Jiménez Eh... Que tiene bostezo Voy a dormir a uno Voy a dormir al otro Y vamos a ver el Orchings Vamos a ver el Orchings ¿A quién mata? Es tipo planta Yo entiendo que va a matar al Grosar Y que el Tonemi Que es tipo veneno Es el que va a quedar Para... Para capturar No afecta a Tonemi Vale, nos ha golpeado a los dos Vale, yo le hago el bostezo al... Al Grosar La te goce para Grosar Vale Pues... Vale, pues no puedo elegir No puedo elegir yo Si fuese yo el que está llevando a los dos Pokémon Sí, pero es que yo solo llevo a uno Vamos a dormir al Tonemi Entiendo que Orchings no tiene nada para matarlo con un golpe Polución No me venenes No me venenes No me venenes Bueno, da igual Me está curando Teo Vale Eh... Lo adormilamos Garra metal Vale Vale Voy a hacerle... No voy a atacarle No voy a atacarle porque va a atacarle el Orchings Le voy a hacer el Encando Le voy a hacer Encanto para que pase el turno Y bueno, le bajo también el ataque físico Me envenena Maravilloso eso Le bajo el ataque físico que vale de poco porque está atacando especial Orchings le va a golpear otra vez Garra metal Y... Justo ahora en este turno se va a dormir Y lo capturo ahora O el Orchings lo mata Lo capturo ahora o el Orchings lo mata Tengo Ultra Gol, pero yo entiendo... Oh, tenemos a Ocaso Ball Vale, voy a tener a Ocaso Ball Ocaso Ball Dormido Menos de la mitad de la vida Se tiene que atrapar Tonemi Uno Dos Tres Y ahí está Vamos Vamos, vamos Este Pokémon me gusta, eh Este Pokémon me gusta Bueno, Tonemi no Me gusta el Tofura El jabalí ese morado Tiene buena pinta, eh Tiene buena pinta Veneno puro Pokémon bola veneno El veneno de Tonemi causa gran dolor Si no es tratado inmediatamente Una pesadilla para entrenadores novatos Pues chicos Atrapamos a Tonemi Y le vamos a poner el nombre Carlosel Carlosel Sevillano Tengo tu nombre guardado, eh Tengo tu nombre guardado Para un Pokémon especial Pues... A ver Me has curado Me has curado Y ese tiene que entrar al equipo, eh Ya veremos quién se cae No voy a ir ahora atrás A por él Pero ese Pokémon va a entrar al equipo Va a entrar al equipo Porque tengo dos voladores Tengo cuatro Pokémon tipo normal Va a entrar al equipo Vale, y ahora Justo iba a poner un repelente Pues no me he dejado aquí el juego Grozar, grozar ¿Cuánta experiencia da esta gente? Porque si da una buena experiencia Igual renta ir matando Ya que me está curando, teo, todo el rato Igual renta ir Ir venciendo a los Pokémon Somos salvajes, eh Vamos a meterle un arañazo Arañazo Me atacan ellos Golpe crítico Ataque arena al Orchings Al Orchings no le hagas ataque arena Que el Orchings te mete un látigo cepa Y te destruye Arañazo Dime que Orchings ataca al otro Perfecto He atacado al otro Perfecto Perfecto Así aprovechamos mi arañazo Y ahora yo de un segundo arañazo Lo mato Creo que sale rentable esto Yo diría que sale rentable Esto de ir matando enemigos Salvajes Porque al final Si está otro curándome Pues Pues es como ir leveleando aquí Sin tener que estar Preocupándote de la vida De los PPs La verdad es que es Bastante cómodo Ahora bien Quiero subir de nivel a Jiménez No lo sé si Jiménez Al que quiero subir de nivel Puedo poner a Cerviño un poco ¿No? Cerviño se está Se está quedando un poco atrás Cerviño Cerviño necesita la evolución ya Necesita la evolución ya Y por nivel puede tenerla Es al 17 No me queda muchísimo nivel Para que evolucione Yo Yo huiría de este combate Yo huiría de este combate Yo huiría Doble Dance Parts Que empiecen aquí a meter Desenrollar La liamos La liamos mucho ¿Eh? ¿Qué es eso? Comite Vale, a ver Eso es roca No cabe duda De que eso es roca Y diría roca psíquico Diría roca psíquico Eh, cambio Roca psíquico Y el otro es el veneno Eh, William Ponle el pecho ahí Ponle el pecho ahí Siempre Ponle el pechito ahí William El Tonemi Me va a tirar una polución O un apenoso O algo de eso Mira No falla Confusión Pues efectivamente Ese comite es roca psíquico Y nosotros estamos Con dos aceros Vale Eh, roca psíquico Pues en principio La garra metal Le mete Le mete super eficaz Le mete super eficaz Al comite este Placaje No le va a quitar nada Y creo que después de esto Así que vamos a dejar el episodio Porque ya vamos a ver Más de media hora Vale, carra metal al comite Vamos a ver Vamos a ver Se va a quedar a nada Tío Me subo al ataque Vale, vale, vale Está bien, está bien Y Cerviño va a coger algo de experiencia No mucho Pero algo de experiencia Sí que va a coger Pues oye Igual aprovecho yo Fuera de cámaras Ahora cuando termine el episodio Y subo un poquito a Cerviño Igual aprovecho Subo un poquito a Cerviño Como me está curando Tío constantemente Y para el siguiente episodio Empezamos ya con un Cerviño A punto de evolucionar Quizás sería una opción Muy interesante Vale, güey Un golpe roca No ha sido la mejor idea Se queda un PS En serio Te quedas un PS Tonemi Te quedas un PS Venga, revéntalo ya Con lo que sea, tío Revéntalo ya Volución no me afecta Orchings Garra metal Y Tonemi Al carrer Estaría bien saber Si el Tofurán Creo que se llamaba Aprende algo Que no sea de tipo N Estaría bien saberlo Pero bueno chicos Eso es algo que veremos En el siguiente episodio Este lo dejamos por aquí Y nada Pues subiré un poquito de nivel Subiré un poquito de nivel Aprovecharé que esta tengo aquí Que me está curando constantemente Y tal Subiré un poquito de nivel Y nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio En esta cueva cometa A ver Que nos separa el futuro Y hasta mañana Vamos eh Chao Chau 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 Chau